Pálida, pálida rosa No te entristezca, mírame y bésame Mas acuérdate, acuérdate, acuérdate Que en un tiempo tu amante yo fui Una sombra, una sombra, una sombra En la que oscurece mi alma Oscurece, oscurece a mi vista Ángel mío no vivo sin ti Ven a calmar este llanto, ven Cuanto sufro yo por tu amor, mi bien Porque tú eres el ángel que adoro yo Y se forma un amor sin beber Pálida, pálida rosa No te entristezca, mírame y bésame Mas acuérdate, acuérdate, acuérdate Que en un tiempo tu amante yo fui Ven a calmar este llanto, ven Cuanto sufro yo por tu amor, mi bien Porque tú eres el ángel que adoro yo Y se forma un amor sin beber